Un distrito escolar del noreste del estado de Nueva York ha sido criticado por una tarea presuntamente racista en la que un middle school le pide a los estudiantes que tradujeran al español la frase eres mexicano y feo. Los administradores del distrito escolar central de Williamsville, el mayor distrito escolar suburbano del oeste de Nueva York, acabaron pidiendo disculpas a los alumnos de sexto grado del Middle Middle School de Búfalo después de que se les entregara una tarea en la que debían traducir la frase del inglés al español sobre lo que algunos padres catalogaron de racista. Una de las frases de la hoja de trabajo de los estudiantes debía traducir del inglés al español tú amigable eres mexicano y feo mientras que la otra oración decía tú amable eres bonito y estadounidense. Entonces los padres de los alumnos acudieron a las redes sociales para responsabilizar a los administradores y expresar su horror por las oraciones ofensivas. La tormenta invernal que durante el fin de semana afectó estados del sur de Estados Unidos y avanzó durante las últimas horas por el noreste ha dejado cientos de miles de personas sin electricidad y numerosos vuelos cancelados. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico del país se espera que la tormenta continúe este lunes su avance hacia el norte y deje nieve de forma intensa en áreas del noreste de Estados Unidos, los apalaches centrales y parte baja de los grandes lagos. La predicción indica que la tormenta se detendrá en el sureste de Canadá el martes. Dos empleadas de una guardería fueron arrestadas después de que una bebé a su cargo sufriera una fractura de cráneo y supuestamente trataran de ocultar solo a la madre de la pequeña, indicaron las autoridades policiales. Las dos empleadas fueron identificadas como Rudy Megan Maldonado, de 29 años, y Felicia Ann Ferra, de 50, quienes trabajaban en la sucursal Kidi Academy, ubicada en Rancho Cucamonga, California. Ambas fueron fichadas como sospechosas de maltrato infantil y conspiración. La víctima herida, un niño de ocho meses fue ingresado en el Centro Médico de la Universidad de Loma Linda el sábado 4 de septiembre del 2021 con una fractura de cráneo, lo que hizo sospechar a los médicos y posteriormente desencadenó la investigación de las autoridades y de la guardería. En este primer mes del 2022, las muertes en el mundo del espectáculo continúan acumulándose y ahora reportan la muerte de otro joven cantante de los Estados Unidos, provocando un sinfín de condolencias. El cantante, conocido como Sad Frosty, murió el pasado 14 de enero con tan solo 24 años. La muerte del querido cantante conmocionó a sus fans que incluso volvieron tendencia a Rip Sad Frosty. El cantante nació el 4 de marzo de 1997 en Houston, Texas, donde también creció y arrancó su carrera con un sencillo musical ADHD Freestyle.